me llegó el lunes ha estado parado unos días en aduanas y aquí lo tengo aquí tengo el paquetón que pesa una poquita de kilos así que sin más dilación vamos a proceder a abrirlo además la empresa una cosa que hace es antes de mandarte lo cuelga en tu perfil de la de su página web puedes ver ya la nota que le han puesto yo no he querido verlo me he aguantado las ganas más de casi dos semanas por eso porque no quería estropear este unboxing de momento que vamos a hacer ahora mismo un descargo de responsabilidad que quería hacer la mayoría de cómics que he mandado no valen nada no valen el papel en el que están impresos tal cual hay cómics que tengo no vale que valen dos duros literalmente valen dos dólares tres dólares pero los he mandado porque bueno cuestiones personales siento un afecto por ellos y quería tenerlos en encapsulados y con su nota y tal vamos a intentar enseñarlo sin verlo sin que yo lo veo así lo vemos todos a la vez espero está haciéndolo bien sí vale x factor es el número 6 es la primera aparición de de apocalipsis que bueno salía en una de las pelis haciendo de malo y tal el plástico el plástico bueno ya lo habéis visto supongo antes que yo lo habéis visto antes que yo vamos a ver cuánto ha sido un 7 otra cosa que quería deciros la mayoría de cómics que mandado ni siquiera están no están en muy buen estado está en un estado normalito entonces ya sabía que este es de lo que compré de segunda mano está un poco hecho polvo sabía que no iba a sacarle mucho pero bueno pensé que estaría bien tenerlo encapsulado y bueno me parece que está tenía sus cositas pero bueno está bien que no no me molesta porque ya sabía de antemano que no iba a sacar mucha nota con este pero bueno mola porque es la primera aparición de un personaje clave en los cómics de de factor x vamos a ver el siguiente me quito el plastiquito cuál es este la la cosa del pantano esta es en la primera aparición de la liga de la justicia oscura este también lo compré de segunda mano no está en muy buen estado tampoco así que imagino que será una nota parecida pero bueno pero me apetecía tenerlo encapsulado porque es una una primera aparición un key issue es un número clave de la de la de la serie 7.5 bien está bien era lo que más o menos me esperaba porque como digo tenía algunas 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 cositas el el cómic y creo que no se podía aspirar a nada más de hecho no me acuerdo de todos los cómics que mandé hay alguno que no que me falla y no recuerdo vamos a ver este fue una chorrada no sé por qué lo mandé fue me dio por ahí es este cómic lo tengo desde un montón de años de harley ivy love on the land como mora y a lo loco y bueno me dio por ahí me dio el la vena lo mandé y mira no sé que no tendrá porque me lo compré en una época en la que me encantaba yo chiodo que era es el dibujante me flipaba y bueno vamos a verlo chachán un bebé pues está bastante bien a ver a mí me parecía que estaba en buen estado pero con estas cosas nunca se sabe la verdad es que normalmente la gente quiere el cómic que esté perfecto sobre todo si son cómics modernos y hay cómics que no que no van a estar perfectísimamente y ves como la que cuando lo sacan de la caja es como la cara de les cae totalmente porque no es el nueve con ocho que ya sabían esperado uno es una nota que está muy bien sobre todo para un cómic que me lo leí en su momento me lo probablemente me lo leería varias veces y y no y jamás tuve la intención de encapsularlo pero es un dibujante de yo chiodo brutal como digo ahí si hay más de dos en nueve con ocho será un puñetero milagro bando en billón esta es la segunda serie del personaje de bando en billón a mí me encantaba por por lo me encantaba la serie de televisión me encantaba la serie animada de batman de los 90 de bruce team y esta es la segunda serie en la que salió vamos allá un 9 bien muy bien como digo yo lo vi me pareció que estaba muy muy bien pero bueno aquí cada uno tiene sus como es la lo que es la el el grady en lo que es la tasación es muy subjetivo ellos van lo van mirando con lupa yo lo tenía muy bien cuidado y un 9 es una nota más que aceptable para un cómic como este que como digo me lo compré en su momento y jamás tuve la intención de encapsularlo pero no está muy bien si a lo mejor lo vendo vamos allá este cómic este cómic Power Mine and Iron Fist es la primera aparición de el águila los que me conozcan personalmente saben por qué le tengo cierto aprecio a este personaje y esta es su primera aparición la compré de segunda mano por ebay y tenía un pliegue en la portada a ver no lo veo así ahí está no sé si lo ven con secciones disimuladas parecía más un fallo de imprenta que de otra cosa así que no sé me daba igual la nota porque lo quería al ser la primera aparición de la águila quería tenerlo encapsulado y me daba igual la nota así que vamos allá 9,4 está muy bien por el pliegue ese que tenía en la portada no sabía si lo digo pero imagino que lo han no lo han tenido muy en cuenta porque si es un fallo de imprenta es un fallo de imprenta no, no hay más no hay que darle más vueltas está muy bien 9,4 oye me alegro un montón vamos allá son 15 en total ah este este va a ser muy difícil conseguir una nota alta en el año 92 si no me falla la memoria no, en el 90 en el año 90 Todd McFarlane hizo esta serie Spiderman le dieron el título propio vendió una burrada no sé 3 millones de copias una cosa así no, no me acuerdo 3 o 5 millones no me acuerdo y tuvo tanto éxito que hicieron diferentes portadas esta portada en particular este número es un poco diferente ya que no tiene anuncios por dentro el papel es mejor el papel de la portada es mejor y se entregó únicamente creo que se imprimieron 10.000 y 7.000 se dieron a tiendas de cómics para que los dieran a sus clientes y el resto de 3.000 se distribuyeron este probablemente sea de los que más valen de todo el el lote y yo lo compré hace un montón de años por Ebay de segunda mano y no sé qué notable he conseguido porque tenía algunos fallos la parte de atrás es negra y el negro es tiende a estropearse muy fácilmente cualquier roce cualquier cosa se estropea en nada y además tenía en el lomo tenía alguna cosica tenía una grieta alguna cosa es que además el papel que estaba hecho hace que el pliegue se rompa muy fácilmente y rompa el color así que no sé cómo lo han tenido en cuenta 9.6 y está de puta madre honestamente no creí que fuera a conseguir tanto porque tiene detrás unos roces ahí y y además como digo en el lomo tenía un había como saltado un poco el tenía una pequeña grieta pero pequeñísima pero esto me lo van a penalizar me van a poner aquí un 8.5 o una cosa así hostia 9.6 está de puta madre perdonad por los tacos no se vale dinericos vamos allá venga que estamos en racha que vamos subiendo vamos de menor a mayor stars on stripe para los que tengan HBO este es la primera aparición de stargirl lo compré de segunda mano en el grupo de grappa usalovers no me acuerdo a quién fue y dije bueno es un número clave es la primera aparición de stargirl hay serie de televisión este puede valer dinericos y estaba en relativamente buen estado así que vamos allá 9.4 bien bien como digo son cómics de segunda mano que se compraron en una época en la que nadie pensaba en encapsular y se han usado para lo que son para leer y 9.4 me parece que está una nota muy bien aunque si no no vamos a acabar nunca hostia sweet tooth este este lo compré este verano de una tienda de alicante lo tenía en una caja por ahí perdido y cuando lo vi vamos me lo eché a la buchaca pero rápido es de Jeff Lemire guión y dibujo y según tengo entendido Netflix va a hacer serie de televisión y claro el valor está subiendo bastante vamos a verlo porque este estaba en muy buen estado y yo lo traté vamos entre algodones y además con el planchado eso habrá ayudado algo así que 9.6 está muy bien está muy bien vamos a ver un otro este cual era Original Sims este dirá ¿por qué cojones te has enmarcado esto? pues mira no lo vamos a retrasar más 9.8 esto me imaginaba que si era 9.8 porque este es muy especial para mí porque es mi primer y hasta la fecha único trabajo como coguionista o guionista o coguionista en Marvel esto se publicó en 2014 compré varios para los amigos aquí y tal en fin y es una historia corta de dos páginas que coescribí con David Abadía amigo mío de hace un montón de años y y bueno este fue nuestra nuestro nuestra pica en Flandes en nuestra pica en Marvel y la verdad es que lo compré lo metí en un marco y lo tuve colgado en la pared un montón de desde el 2014 y lo vi y estaba perfecto dije si no si con este no saco un 9.8 no sé cómo lo voy a hacer no vale absolutamente nada pero buah esto es una pasada lo habéis visto 9.8 cojonudo este es el número 1 de la serie regular de la primera serie regular de Harley Quinn poco más que decir de Harley Quinn por las películas y todo todo el mundo la conoce y esta fue su primera serie sinceramente este no creí que fuera con serie 9.8 me sorprende que este sí y otros no el de este sí que me ha sorprendido la verdad vamos a ver este es la primera aparición de Harley Quinn en la continuidad de DC Comics es su primera aparición sin contar no me voy a enrollar su primera aparición dejémoslo ahí 8.5 este estaba difícil este estaba difícil porque el cómic tiene alguna alguna pegada tiene ahí pero vamos que es muy pequeño pero aquí lo tienen en cuenta todos tenía alguna peguita pero dije bueno a lo mejor con un planchado algo disimulamos bueno algo se ha arreglado pero 8.5 para un cómic como este está muy bien Gideon Falls este ya lo sé este ya sé que notar porque fue el único que vi de la lista cuando me lo colgaron 9.8 de este he oído que también en Netflix o no sé quién tiene los derechos para hacer peli o serie o algo y lo compré de segunda mano me ha sorprendido también que estuviera aunque estaba en muy buen estado pero el negro es lo que tiene que es muy delicado y cualquier cosa hace que salte el color y ya no te dan el 9.8 soy una mata gigantes I kill giants de mi buen amigo Joe Kelly este me lo compré hace un montón de años y bueno este es uno de los que creo que no sé qué voy a decir que seguramente lo conservaré 9.8 este era muy fácil conseguir bueno, muy fácil fácil no hay nada era relativamente fácil conseguir un 9.8 porque la portada esta es como de cartulina entonces tiende a estropearse menos entonces conseguir un 9.8 pues es fácil y este es el número 1 primera aparición hay película creo que es en me parece que está colgada en Netflix me parece si no la habéis visto échale un ojo está muy bien es un poco del estilo un monstruo viene a verme si no lo habéis visto es un poco de ese palo y sale Zoe Saldaña está muy bien a ver cuál es este hice el recuento y me acordaba de casi todos los que mandé menos de uno aaaah Tales of Rogues este no va a conseguir el 9.8 porque tenía un par de fallos y dirá ¿por qué cojones te has esto? te has encapsulado este 9.4 está muy bien este cómic fue mi segunda incursión junto con David Abadía como guionista en el mercado Yankee y evidentemente por motivos emocionales quería tenerlo encapsulado pero bueno el 9.8 el 9.4 está francamente bien como este y muy contento dibujado por el Tito Montana con colores de la portada de Esther Salguero que trabajó conmigo en la brigada Lincoln y nos queda ya el último el último el último Batman Beyond esta es la primera aparición del personaje de Batman Beyond Terry McInnes y este vale mucha pasta si conseguimos un 9.8 aquí hemos triunfado si no hemos conseguido un 9.8 un 9.8 no pasa absolutamente nada porque es un cómic que compré para leer no para conservar un 7 es era es que es que no había un cómic para conservar un cómic para leer y en fin y tenía alguna cosita la verdad es que lo han mirado bien bien porque creí que conseguiría por lo menos un 8 pero bueno está bien está está muy guay es un cómic es una primera aparición este sí que es un un número clave como está mandado pues aquí están vuestros 15 cómics ya el resto de la caja la magia es cartón y uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince correctísimamente pues hasta aquí todo conclusiones pues si tenéis un cómic en casa que por el que pagasteis muy poco dinero o precio de portada o no vale mucho y os apetece encapsularlo bueno lo podéis hacer si no yo lo que recomienda todo el mundo es si quieres un cómic encapsulado cómpratelo ya encapsulado porque probablemente te vayas a ahorrar dinero y tiempo yo lo hice porque bueno como explicó al principio del vídeo me apetecía hacerlo y chimpun y no hay más no como digo casi todos los cómics que he mandado han sido porque tenía cierto apego emocional como con todos los treveos pero esto creo que eran especiales para mí y por eso lo mandé encapsular y creo que eso es todo así que si tenéis alguno como digo precio de portada y tal si no vale mucho a lo mejor os vale la pena ya comprarlo encapsulado y dejaros ese para el que tenéis en casa para leer si es un cómic que vale miles de dólares pues yo que sé cada uno que haga lo que quiera en fin gracias por escucharme y hasta otra